Una fuente de RT cercana al presidente sirio Bashar al-Assad ha desmentido el supuesto ataque contra el líder del país árabe, presuntamente a manos de su propio guardaespaldas. No es verdad, definitivamente no lo es. El primer medio en publicar esta información fue una página web israelí. Es una vergüenza para todos aquellos canales de noticias, diarios y sitios web que copiaron esta información sin citar ninguna fuente. Es ridículo. Además, al-Assad ni siquiera tienen guardaespaldas iraní. Además, la embajada de Siria en Egipto ha negado que se haya producido agresión alguna contra el mandatario. Y es que, anteriormente, esta información había sido divulgada en varios medios. Hace un periódico, Kuwaiti aseguraba que Bashar al-Assad se encontraba gravemente herido en un hospital de Damasco. Los medios comunicaban, además, que un alto cargo del régimen sirio también ha sido víctima de este asalto. La inteligencia israelí podría estar detrás de esta noticia falsa para desanimar al pueblo sirio. Así lo cree el analista político, Laior Sassni. No se puede descartar que haya sido una noticia plantada por los servicios de inteligencia israelíes para tratar de precisamente crear la desinformación como parte de una campaña de guerra de información que se conoce como una parte de la guerra moderna, para tratar, pues así, propagar la noticia. La prensa árabe lo adquirió y probablemente prensa árabe que es hostil o parcializada en contra del gobierno sirio. Y tratar quizá de desmoralizar a los que apoyen al gobierno en Siria, al pueblo en general, a ver si eso podría crear, pues, un debilitamiento de ese apoyo y contribuir a que eventualmente caiga. No hay que olvidar, al fin y al cabo, que aquellos que apoyen a los rebeldes sirios están desesperados de que caiga el gobierno Assad y tras casi tres años no lo han logrado. Y esto demostraría, de haber estado la inteligencia israelí detrás de esta noticia de desinformación, que ellos están también envueltos en desestabilizar al gobierno sirio. Y es un acto de desesperación promover, pues, como parte de una guerra de información, este tipo de noticias. Y que han demostrado, precisamente, que están detrás también en apoyar a los rebeldes, ¿no?, con esta noticia falsa. Y el líder de la coalición opositora de Siria, Ahmed, Moaz al-Hatid, ha anunciado su renuncia a solo cuatro meses de su elección. El jefe del organismo patrocinado por Occidente, la Liga Árabe, explicó que esto le ayudaría a trabajar con la libertad que no está disponible dentro de las instituciones oficiales, dijo. Por su parte, Qatar lamentó esta decisión y le pidió reconsiderarla. Mientras el Ejército Libre Sirio rechazó reconocer la candidatura de Kazanjito en el puesto de primer ministro de los rebeldes, también al menos doce miembros de la fuerza política renunciaron tras la votación. Recordemos que él fue elegido por la mayoría de los votos de la coalición opositora a principios de esta semana. Algunas fuentes señalan que detrás de la figura de Jito se esconden los hermanos musulmanes. Y pronto veremos aún más descomposición de la oposición que lucha contra el régimen de Al-Assad. Es la opinión del experto en relaciones internacionales, Marco Terranova Tenorio. Simplemente vamos a ver una ruptura fuerte, tarde o temprano, entre esa misma oposición. La que busca una vía pacífica y de sentido común. Y los que buscan verdaderamente están buscando otro tipo de interés, como lo que es el poder y el dinero. Primero, tenemos que tener en cuenta que lo que es Occidente no busca la paz. Y entonces ellos, tanto Occidente como los aliados regionales, como Arabia Saudí, Qatar y Turquía. Entonces ellos han creado este tipo de organización ajena a lo que es el pueblo sirio, ya que no lo votan los sirios y representan intereses más allá de lo que es la soberanía del Estado Nacional sirio. Es decir, ellos están apoyando el terrorismo. Están apoyando el terrorismo y utilizan el terrorismo para llevar a cabo sus intereses y defender sus intereses. Este domingo Israel lanzó un proyectil desde los altos del Golán hacia el territorio sirio. El ataque fue en respuesta a dos disparos procedentes del país árabe. El incidente se suma a varios episodios de violencia que se han registrado los últimos días en Siria. El pasado jueves, un atentado suicida contra una mezquita en Damasco acabó con la vida de un famoso clérigo partidario de Bashar al-Assad y a otras 49 personas. Y a principios de la semana, otra ciudad siria, Alepo, se convirtió en el centro de un presunto ataque con armas químicas. El gobierno y la oposición se acusaron mutuamente de disparar con cohetes con este tipo de sustancias, tras lo cual la ONU anunció que investigaría el caso. Moscú ya ofreció los servicios a sus especialistas para colaborar en las indagaciones. Y las recriminaciones no cesan. En las últimas horas, un grupo de rebeldes armados volvió a acusar al gobierno sirio de emplear armas químicas en otra ciudad del país. El secretario estadounidense expresó su preocupación ante la posibilidad de que aviones iraníes pudieran atravesar Irak con destino a Siria. Lo hizo durante su visita de sorpresa a Bagdad. Esta semana se cumplió una década desde la invasión de Estados Unidos al país que hasta ahora sufre sus violentas consecuencias. Francisco Huayta nos reseña el sufrimiento que continúa fustigando a los iraquíes como consecuencia de aquella operación. Fue una imagen que dio la vuelta al mundo. Este momento reflejó la caída del régimen de Saddam Hussein en el 2003. En ese mismo lugar, una década después, los pocos restos que han quedado de la estatua de Hussein simbolizan la destrucción vivida en Irak. La invasión estadounidense y la posterior guerra civil han hecho añicos la vida de decenas de miles de iraquíes. Muchos, como Haji, intentan esconder en la rutina sus recuerdos más oscuros. Fuentes gubernamentales calculan que cerca de 120.000 ciudadanos del país han sido asesinados en los pasados 10 años. Otras investigaciones van más allá y dicen que han muerto en torno a un millón de personas. Un trágico bagaje de un conflicto del que, sin embargo, desde su inicio Estados Unidos sacaba pecho. En esta batalla en Irak, Estados Unidos y nuestros aliados hemos vencido. No fue tan sencillo. Al menos 4.500 soldados estadounidenses fallecieron en Irak. Visto desde el presente, parece que el guión establecido que marcó Bush no siguió los derroteros esperados. Hace exactamente 10 años la Casa Blanca orquestaba una operación militar supuestamente rápida. Lejos de ser así, se convirtió en una larga agonía. Un agujero negro del que salió el ejército estadounidense en el 2011 y una parte importante de su legado quedó escrito en lápidas como esta. Otra de las herencias que dejó la invasión del Pentágono fue el conflicto confesional. Una guerra civil en toda regla entre sunitas y chiitas. En medio de ese desgobierno, Al-Qaeda y otros grupos extremistas aprovecharon el caos para hacerse fuertes en el país. En junio del 2006 se registraba una violencia sin precedentes. En esa época eran asesinados 100 iraquíes por día. Cifras que han disminuido pero que siguen manteniendo en jaque a una parte de la población. ¿Cuánto tiempo está el Irak de esta forma? Todos los días hay explosiones, todos los días hay muertos, todos los días hay terrorismo. La guerra no solo deja miles de muertos y heridos. Además, en la actualidad están en paradero desconocido más de 16.000 iraquíes. La mayoría ha desaparecido hace ya varios años. La esperanza de sus familiares por encontrarles con el paso de los meses se va desvaneciendo. Ando agotada, mis siete niños están en la escuela y necesitan un sustento. Y yo ya no puedo hacer otra cosa que mendigar. La radiografía más amplia del país también revela la dimensión de esta crisis. Desde el 2003 el 84% de las universidades nacionales han sido saqueadas o destruidas. Pero quizá el dato más desolador es que nueve de cada diez iraquíes con menos de 30 años se quiere ir a vivir al extranjero. Lo que deja no solo un pasado lúgubre, sino un futuro más que incierto. Francisco Huayta, RT, Erbil, Irak. El saldo de la invasión estadounidense para Irak ha sido decenas de miles de víctimas que se ha cobrado para Washington. Más de 4.000 soldados fallecidos. Y también millones de dólares que los contribuyentes aún continúan pagando. Veamos en concreto cuál es la cifra exacta que se ha destinado para este conflicto. Porque una organización no gubernamental ha elaborado este contador que sitúa en 812.000 millones de dólares. La cifra que se habría destinado para la operación militar en Irak y sus secuelas. ¿Qué vendría a equivaler esta cantidad de dinero? Pues bien, cada contribuyente destinaría cerca de 4.000 dólares anuales al ámbito militar. Esto supera unas 10 veces los fondos designados para la educación y más de 27 veces los invertidos en ciencia. Pero además hay una segunda gráfica, un segundo contador que ha elaborado esta ONG para calcular el precio de la intervención en Afganistán y el importe de los gastos en las dos operaciones a partir del 2001. Otra consecuencia grave de las operaciones norteamericanas son las enfermedades causadas por el uso de armas radiativas. Así lo afirma el coordinador del boletín Armas contra las guerras, Alfredo Envid. Esos conflictos han sido creados, igual que ahora se crean en Siria y antes, hace un par de años en Libia. No había ese problema antes. Han sido creados por, en este caso, por Estados Unidos fundamentalmente. La herencia más grave, a mi juicio, es que la población iraquí sufre cada vez más de nuevas enfermedades, especialmente cáncer, leucemia, malformaciones genéticas, debido al uso de armas radiactivas. Esto ha sido comprobado clara y científicamente por estudios que se han hecho especialmente en Faluya, lo cual indica reconocidamente que hay un daño genético. El daño del material genético, sin duda, es lo más grave, por supuesto que esto va a afectar a las generaciones futuras. Supuesto ataque contra el líder del país árabe, presuntamente a manos de su propio guardaespaldas. No es verdad, definitivamente no lo es. El primer medio en publicar esta información fue una página web israelí. Es una vergüenza para todos aquellos canales de noticias, diarios y sitios web que copiaron esta información sin citar ninguna fuente. Es ridículo. Además, al azar ni siquiera tienen guardaespaldas iraní. Además, la embajada de Siria en Egipto ha negado que se haya producido agresión alguna contra el mandatario. Y es que, anteriormente, esta información había sido divulgada en varios medios. Hace un periódico... Una fuente DRT cercana al presidente sirio, Bayar el-Assad, ha desmentido el suyo. Kuwaiti aseguraba que Bayar el-Assad se encontraba gravemente herido en un hospital de Damasco. Los medios comunicaban, además, que un alto cargo del régimen sirio también ha sido víctima de este asalto.